Y al hospital de Santander de Quilichao, José, llegó el cuerpo sin vida del gobernador del resguardo de Piollá, Freddy Bombacampo, asesinado en medio de una celebración familiar. Resulta que tres sujetos armados ingresaron a la finca Nuevo México en zona rural de ese municipio y le dispararon al líder indígena, quien era además el presidente del partido político MAIS en Caldono y ex consejero territorial. El comunero era además familiar del concejal de Caldono, Wilson Andrés Bombapiamba. Asesinado en marzo pasado. El ex consejero había recibido amenazas según denunciaron las autoridades indígenas, por eso le había sido asignado un esquema de seguridad. La Guardia Indígena hizo presencia en el centro asistencial donde falleció pese al esfuerzo de los médicos. Y desde allí, su hermano denunció también amenazas en su contra. Soy víctima nuevamente de nuestro territorio. Más precisamente mi hermano, que fue ex autoridad, ex consejero. Hoy estaba a cargo del tema del presidente del MAIS, que hoy se acercan las contiendas electorales, pero veo que no pudieron hacer el debate frente a frente, sino que buscaron las armas para matar a mi hermano. Hoy seguimos en amenaza. Hoy me dan el mensaje que posiblemente va por mí. Si es de entregar la vida, de entregar a la vida un proceso, lo haremos siempre. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. En esta zona, en este municipio, hacen presencia el Frente Jaime Martínez, el Frente de Agoberto Ramos, del Bloque Occidental Alfonso Cano, el ELN, la Segunda Marquetalia y otras bandas de carácter local. Con Freddy Campos, lastimosamente son 98 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados este año.